... Buenas noches, señoras y señores. Sin el respaldo de los grandes medios de comunicación, de instituciones financieras como el Banco de Santander, de la señora Botín y del psicópata de la Moncloa, la diarrea mental de Irene, la señora de Iglesias, encontraría acomodo todo lo más en alguna institución psiquiátrica. En vez de esto, la tenemos enchufada en el gobierno exclusivamente por su relación personal con el vicepresidente, como todo el mundo sabe. Pues bien, este dechado de incompetencias ahora quiere legislar hasta cómo hemos de mirar, amenazando con considerar delito pensar distinto. España debe recuperar su dignidad y enviar a esta tipa, que en un país decente no alcanzaría ni a ser concejal de festejos en su pueblo a donde merece. Y nuestra sección desde fuera viene hoy de la mano del diario El Mundo y nos dice que Boris Johnson acusa a la Unión Europea de amenazar con destruir la integridad del Reino Unido y de favorecer, como digo, la destrucción del Reino Unido. Es algo que en España ya conocemos. Y es que frente a quienes no quieren enterarse por ignorancia o de forma deliberada, esta manera de actuar forma parte del diseño de la propia Unión Europea. Nada más conveniente para el designio globalista de Bruselas que la destrucción de los Estados-nación. La balkanización de Europa favorece, sin duda, los planes de quienes tienen por máxima aspiración la supresión de las identidades nacionales. Y retomando el tema del principio, lo que hoy les vamos a contar en este espacio es particularmente preocupante. Y lo es porque revela que el gobierno pretende controlar nuestras miradas y poner fuera de la ley incluso nuestros pensamientos. Sí, como lo oyen, controlar nuestras miradas e ilegalizar los pensamientos políticamente incorrectos. Esta es la situación a la que nos ha llevado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El peor gobierno no en 80 años, sino desde que existe memoria de que en España hubo alguna vez un gobierno. La deriva del gobierno de izquierda hace tiempo que pasó la línea de lo admisible. Considerablemente escorados hacia el radicalismo en materia de ideología de género y feminismo, los socios de gobierno han ido imponiendo su agenda sin apenas sobresaltos. Y es que a un Pedro Sánchez, al que lo único que le mueve es la conservación del poder, solo le interesa la ideología en la medida en la que contribuye a su objetivo. Los últimos movimientos de los radicales progresistas son muy preocupantes. La señora de Iglesias, a quien se ha entregado el Ministerio Ideológico por Excelencia, no desmaya en su campaña de manipulación de las mujeres. La última es que el llamado Ministerio de Igualdad va a considerar las miradas lascivas como violencia contra la mujer. El sueño del feminismo histérico adolescente hecho realidad. Sí, han oído bien. Pretenden controlar nuestras miradas. Y de paso, engordar las estadísticas que es de lo que se trata. Más dinero a recaudar y más dinero a repartir. El propósito totalitario del progresismo podemita es innegable. La ministra Montero, no María Jesús, sino la señora de Iglesias, contestando a una diputada de Vox, ha declarado que... Los que piensan, como ustedes, dicen que la violencia no tiene género, están simplemente fuera de la ley. No ha hablado de actos, sino de pensamientos. En la España de hoy, los pensamientos han de ajustarse a la ley, algo que no tiene precedentes en la historia. Hasta el momento, nadie había pretendido legislar sobre los pensamientos. Es de suponer que, en tales condiciones, explicarle a Irene Montero que las personas no se diferencian por género, sino por sexo, resulta perfectamente inútil. A ella le trae sin cuidado la violencia que se ejerce contra los varones, o la que ejercen los menores contra sus padres, porque esa no encaja con el propósito ideológico que persigue. Pero la realidad es que solo en 2019, 5.000 menores maltrataron a sus padres. La cifra es irreal, pues son muy pocos los padres que denuncian a sus hijos, muchos menos que las mujeres que denuncian a sus agresores. Ese mismo año, 2019, 83 menores han perpetrado distintos crímenes en España, más que los asesinatos de mujeres. Y en Madrid, de 67 agresiones sexuales de menores, 11 corresponden a menores de 14 años. Naturalmente, por no hablar de la violencia contra los hombres, el gran tabú de nuestra sociedad, que por supuesto no interesa en absoluto al Ministerio de Igualdad porque les rompe el discurso. Un discurso que se basta en la victimización de determinados grupos sociales entre los cuales no se encuentra el varón. La violencia contra los niños o contra los ancianos queda en un segundo plano y se le despoja de toda trascendencia. Para el feminismo, evocar tal violencia resulta enormemente peligroso, pues si bien frente al varón es fácil victimizar a la mujer, no lo es tanto cuando se trata de niños o de ancianos, por lo general, más indefensos que las mujeres. El discurso feminista necesita singularizar la violencia contra las mujeres sin permitir que se le asimile o compare ninguna otra violencia. Nada les pone más nerviosos, pues si se derriba ese dogma por lo demás insostenible, todo el podrido edificio del radicalismo feminista se viene abajo por sí mismo. La señora de Iglesias es bien consciente de esto. De ahí, su apuesta por la radicalización. Tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a doña Giovanna Carril. Muy bienvenida. Muchísimas gracias, Fernando. Es siempre un placer estar contigo. No podríamos traer a nadie mejor, pueden creerme. La primera pregunta se impone. ¿La señora de Iglesias no da para más o quería decir lo que ha dicho? Es decir, ¿se ha traicionado porque le ha desbordado el ansia ideológica, digamos, porque lo que ha dicho es verdaderamente tremendo o es que no se da cuenta de lo que dice? Yo creo que la señora de Iglesias lo que le ha pasado es que es muy fiel a mantener su puesto, a mantener su ministerio. Entonces, va a decir lo que le toca decir. Yo no creo ni que siquiera que se haya traicionado. Ella sabe muy bien cuál debe ser su discurso y ella está ahí y vive y maneja cientos de millones de euros a costa de someternos a la mujer a representarnos, digámonos así, como seres débiles. O sea, ella vive de que nosotros seamos débiles. con lo cual sabe muy bien lo que se dice. ¿Se lo cree o es por pagar las letras del chalet? El chalet hay que pagarlo, el puesto hay que conservarlo y todos los puestos ad hoc, todos los puestos a dedo, todo el dinero que maneja hay que mantenerlo y solo este discurso sostiene todos esos recursos. Ha tenido, por decirlo en lenguaje un poco vulgar, pero se las ha tenido tiesas con el PSOE en materia de ideología de género y de feminismo con Carmen Calvo concretamente, pero en general con la versión que da el Partido Socialista de esos mismos temas. Claro, es que dentro del feminismo hay una fracción, o sea, el feminismo se ha fraccionado, no es lo mismo el feminismo de la mayor parte de las ministras del PSOE que el feminismo de Irene Montero. De hecho, incluso muchas asociaciones feministas han roto con el discurso de Montero. Es muy radical y está demasiado desapegado de la realidad, lo que pasa que evidentemente tiene sus adeptos. Pero si tú puedes elegir a voluntad de ser mujer, te has cargado el feminismo. Claro. Y este es el origen, digamos, y la causa del enfrentamiento. Le han chocado dos minorías, es lo bueno que tiene la vida. Es como en el derecho, a veces los derechos colisionan entre sí, pues a ella le han chocado dos minorías. Ahora está en medio y no se ha vuelto a pronunciar, no ha dicho nada. Los trans están esperando, las feministas, llamadas de toda la vida, como las socialistas, están esperando también a que deshaga el entuerto. No tiene complicado. No tiene que ser complicado, sí. Bueno, hay un tema particularmente escalofriante que es el de las miradas, el de las miradas lastivas, que uno parece estar oyendo pues a la caricatura de un cura de los años 40. Y digo la caricatura, la caricatura que muchas películas españolas han retratado, en fin, hasta la saciedad, la caricatura de los curas de los años 40, ni siquiera los curas de verdad, sino la caricatura, las miradas lascivas. Es verdaderamente, como digo, escalofriante el puritanismo de la beatería progre. Sí. A ver, esto, mira, sería gracioso, ¿vale?, si no fuese tan peligroso como es. O sea, lo que ella ha dicho de que decir que la violencia no tiene género infringe la ley, esto que dice de que van a regular las miradas, tiene un componente absolutamente peligroso. Mira, la ley integral de violencia de género se saltó el derecho de acto y pasó al derecho de autor. Fue un retroceso muy peligroso, ¿vale?, se volvió a principios mediados del siglo XX. Pero esto lo que quiere es simular a la policía del pensamiento de Orwell, es decir, legislarlo subjetivo, porque si yo, a partir de ahora, tengo que dar cuenta de mis pensamientos, yo no voy a tardar ni cinco minutos en acabar en prisión, porque todos somos dueños de nuestros pensamientos y el pensamiento no se puede legislar, porque yo en mi pensamiento puedo matar, estafar, robar y hacer lo que quiera porque es mío y puedo hacer cosas maravillosas y cosas deleznables, pero eso no se puede legislar. Pero como quería rizar el rizo, ahora dice que quiere legislar y convertir en violencia de género una mirada, las miradas lascivas. Y yo digo, primero, ¿qué es una mirada lasciva? Porque lo que para mí puede ser una mirada cariñosa o sensual, para ti puede ser una mirada lasciva, para un tercero, pues una mirada bizca. Así es. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dotar a los jueces de una herramienta sin límite. Porque yo puedo hacer que una mirada lasciva, que una mirada sea una mirada lasciva. Es subjetivo. Subjetivo. Incluso aunque lo grabes. Tú me grabas a mí. O yo te grabo a ti. Y yo digo, esta mirada es lasciva. Y tú dices, no. ¿Quién tiene la razón? Es imposible. El derecho no está para eso. El derecho no puede legislar abstractos. Y esto es lo que quiere hacer ella. O sea, crear una policía, crear un derecho de lo abstracto, del pensamiento. En el momento en el que esto se lleve a cabo, podemos darnos por perdido. Porque todos estaremos en manos de quien gobierne, de quien manda. Tú puedes acabar preso porque a una señora le dé la gana. Claro. No necesita hacer nada, ya ni acreditar nada. Eso es muy peligroso. Eso es el fin del Estado del Derecho. Así es, pero bueno, han empezado por conculcar un principio que es sobre el que se levanta el conjunto del edificio del Derecho Occidental, que es el de la igualdad ante la ley. Eso ya no existe en España, con lo cual, a partir de ahora ya, pues efectivamente una mirada puede ser delictiva. Hay una mirada y el pensamiento, porque había un principio general también de Derecho que decía el pensamiento no delinque. Con Irene Montero, que es ese prócer del Derecho Mundial, con Irene Montero el pensamiento ya sí delinque. Porque ella no ha hablado de la expresión de una idea. Ha dicho, el simple pensamiento, el que piensa que la violencia no tiene género, está delinquiendo. Y además, esto vuelve a hacer, riza, el rizo de lo que nosotros protestamos, muchos juristas y muchas personas en violencia de género, que es la inversión de la carga de la prueba. Claro. Que es también peligrosísimo, eso fracciona el Derecho en sí, sobre todo cuando hablamos de Derecho Penal, que es muy gravoso, la gente acaba en la cárcel por estas cosas. Entonces, claro, ¿tú cómo demuestras que no has mirado de forma lastiva? No lo puedes demostrar, porque es interpretativo. ¿Y cómo demuestras un pensamiento o no haber tenido un pensamiento? Pero es que el hecho de que yo tenga que reprimir mis pensamientos, porque eso puede ser constitutivo de un delito, es el fin de la libertad. Es el fin absoluto de la libertad. El pensamiento es una de las pocas cosas inherentes al ser humano que es incuestionable, invalorable. Y se lo van a cargar. O sea, eso es cargarse al ser humano en sí mismo. Lo que pasa es que ahora, entiendo por cómo han venido desarrollándose las cosas, una especie de presunción de veracidad que hablábamos antes para todo aquel que forme parte de una minoría. Es decir, una minoría que siempre es algo comparativo, lógicamente. Entonces, si es una mujer la que se queja de la mirada de un hombre, no será igual que si sucede el caso contrario, sino que la mujer tendrá en ese caso la presunción de veracidad. No sé por qué la mujer es una minoría porque en realidad hay más mujeres que hombres en el mundo y en España, pero tienen el tratamiento de minoría perseguida o algo así gracias a gente como Irene Montero. En este caso, las mujeres no estamos especialmente protegidas por minoría, sino por vulnerabilidad. Nuestro gobierno nos considera no minoría, sino seres vulnerables. Y ahora a mí, por ejemplo, me voy a dar la gran suerte de que por ser mujer, por tener ovarios, pues Irene Montero, la gran Irene Montero, me va a proteger. No sé de qué, no sé cómo, ni sé por qué, pero resulta que voy a estar protegida por Irene Montero de que nadie me mire lastivamente y sobre todo de mis propios pensamientos. Ya no puedo pensar más. Esa protección por vulnerabilidad es la que existía en la legislación en tiempos de Franco y la que la izquierda precisamente destruyó porque consagraba una desigualdad, porque la mujer no tenía por qué ser más vulnerable que el hombre. Hoy el discurso que tienen es exactamente el contrario, es decir, es el mismo discurso que antes impugnaban. Sí, es un discurso franquista. Franco tenía una especial cautela y un especial cuidado en el código penal hacia las mujeres. Ellas también. A mí es que me encanta este nuevo feminismo. Pero parece que hay una diferencia porque en el régimen anterior lo que había era un deseo de protección a la mujer porque se le consideraba en una situación legal inferior. Pero ahora lo que hay es una utilización y manipulación de la mujer para conseguir una finalidad puramente ideológica y en algunos casos para pagar las letras del chale de Irene. Sí, pero si yo tengo ahora un pensamiento simplista que es como defiende Irene Montero este nuevo feminismo, si yo tengo el mismo pensamiento simplista que ellos, puedo decir en la misma frase que esta especie de protección por vulnerabilidad a la mujer que tiene el Ministerio de Igualdad se asemeja muy mucho al concepto que tenía Franco de protección por vulnerabilidad y me quedo tan ancha. Voy a aprovechar ahora que los pensamientos aún no están penados y voy a aprovechar que soy mujer. Fíjate tú. Claro, porque ha dicho usted hace un momento que en cinco minutos yo, usted, por usted habría cometido un acto delictivo por su pensamiento. A mí me bastan cinco segundos y más tratándose de este tema. Aquí lo que pasa también es que se están alimentando las estadísticas en realidad porque claro, hablamos de que según el Ministerio de Igualdad la mitad de las mujeres sentían que habían sido más de la mitad, un 57% creo que decía, habían sido objeto de una violencia machista, etcétera, pero claro, si incorporamos ahora las miradas lastivas va a ser muy complicado que no lleguemos al 100%. Hombre, alguna se escapara que no reciba mirada lastiva, pero la mayoría con seguridad. A mí lo que me gustaría para empezar, este estudio está basado en una encuesta con unas preguntas que dejan mucho que desear, que son absolutamente guiadas y que evidentemente no tienen rigor científico alguno. Si tú hicieses esas mismas preguntas a un hombre, sobre todo en estas nuevas generaciones donde chicos y chicos se estaban relacionando de forma absolutamente natural hasta que llegaron digamos que esta ideología a pervertir una relación absolutamente normalizada entre hombres y mujeres y las mujeres también miramos lastivamente y las mujeres también tocan el culo a los tíos en una discoteca y las mujeres también desean sexualmente a los hombres y las mujeres también cometen actos porque son desagradables. Somos igual. Lo bueno que tenemos las mujeres es que somos tan poco vulnerables como pueda ser un hombre y somos tan vulnerables como pueda serlo un hombre. Esto es lo bueno. Con lo cual somos capaces de lo mejor y de lo peor y lo dicho es que nosotras también miramos lastivamente y si nos preguntan seguramente saldría que más de la mitad de los hombres se pudieron haberse sentido incomodados alguna vez por la actitud de una mujer. Pero claro, esa contraposición no la van a hacer. Todo esto redunda en alimentar la idea de la peligrosidad del varón como tal per se. De hecho, había hace unos días en Twitter una especie de encuesta que hizo una usuaria de Twitter preguntando al resto de usuarias cómo se sentirían si durante un día o algo así durante 24 horas desaparecieran los hombres. Las respuestas mayoritarias o por lo menos en fin, muy numerosas fueron que se sentirían más seguras, que podrían ir por la calle con los cascos puestos sin miedo, que podrían ir de noche. Se está proyectando la idea de España como de un país inseguro cuando es todo lo contrario. Es uno de los más seguros del mundo y concretamente en este asunto, además, es uno de los más seguros de Europa y del mundo. Están perpetrando un gigantesco engaño. Claro, pero es que todo esto depende de cómo lo guíes. Mira, nadie lo va a permitir y nadie lo va a hacer, pero este es como si ahora coges una encuesta y dices, mire usted, ¿y usted dónde se sentiría más seguro paseando? ¿En las 3.000 viviendas de Sevilla, por poner un ejemplo, o en la castellana de Madrid? ¿Qué contestaría la gente? Es obvio. Es obvio, ¿verdad? ¿Eso significa que si tú entras en las 3.000 viviendas de Sevilla te van a matar en cuanto entres? No, son sensaciones. ¿Vale? Y sí que es verdad que en este caso, por ejemplo, lleva inherente una serie de particularidades, ¿vale? Porque el ser humano no es blanco y negro. Pero estas preguntas no las hacen. Claro. ¿Entiendes? O sea, todo es cuestión de cómo plantees las preguntas y lo peor de la sociedad española es que ha entrado en un bucle de no pensar. Tú piensa por mí y yo compro las ideas masticadas. Y como las ideas masticadas que yo voy a tragarme son las que me resulten más atractivas y tu discurso es atractivo, porque a mí el discurso de Irene Montero me dice que no te preocupes, si te sientes vulnerable, no te preocupes, no tienes trabajo, vas a tener más oportunidades. Que no tienes dinero, vas a tener subvenciones. Y todo eso, porque eres mujer y eres muy, muy, muy bonita y muy vulnerable. Hombre, pues depende de qué tipo de persona sea, pues igual digo, pues igual me interesa a mí ser vulnerable, oiga, en lugar de levantarme a las cinco de la mañana cada día para ir a trabajar. Así es. A mí el discurso que me parece atractivo, doña Giovanna, es el suyo y por eso también esperamos tenerla aquí próximamente para hablar de otras violencias de las que no se habla en la sociedad. Siempre hablamos de la misma, desgraciadamente, por supuesto que existe, pero existen también otras. Muchísimas gracias, doña Giovanna. Muchísimas gracias, don Fernando. Un placer. Y entramos en nuestro espacio siempre simpático y agradable de la hemeroteca y hoy tenemos una nueva ración de basurilla inquisitorial de vía estrecha. Vean el titular del diario AS que no sé qué hace metido a estos menesteres. Bueno, sí, sé lo que hace, propaganda. Vean, detenido un negacionista por difusión de datos falsos y usurpación de identidad. Esto es lo que nos dice el diario secundado por sus hermanos mayores del país, aún más degradado, que nos dice detenido uno de los propagandistas de la manifestación de Colón contra el uso de mascarillas. Es un asunto muy viejo. Se trata de vincular la causa que el sujeto dice defender, en este caso la negación de la doctrina oficial sobre la pandemia, con la perpetración de delitos. La utilización de medios como la amenaza, la usurpación de identidad y otros delitos no es privativa, ni mucho menos de quienes defienden el punto de vista que estos llamados periodistas al servicio de su amo llaman negacionista. No tienen ustedes más que darse un paseo por Twitter. Está a reventar de amenazas e insultos de los apocalípticos defensores de la tesis oficial tan brutales como los de este sujeto ahora detenido. A ver si los obedientes chicos de AS se animan y nos informan de esto de vez en cuando. Les brindo ayuda por si les cuesta. El titular podría ser las redes a reventar de amenazas por parte de histéricos e histéricas defensores y defensoras del apocalipticismo oficial. A fecha de hoy sin embargo no se sabe de uno solo o de una sola detenido o detenida por la policía. Vámonos a publicidad que a nosotros al contrario que los chicos de AS y del país no nos gestiona ni el gobierno ni Soraya créditos con el Banco de Santander. Pues de vuelta de publicidad hoy tenemos la oportunidad de presentarles a Isaac Parejo más conocido como infoblogger. Para quien no lo conozca que serán pocos seguramente de ustedes es uno de los más influyentes youtubers del panorama español y sin duda uno de los más molestos para sus adversarios. No se calla nada y sus análisis son enormemente populares por la valentía y la claridad con la que aborda lo que está sucediendo en España sin medias tintas ni cataplasmas. Don Isaac sea usted muy bienvenido antes de nada. ¿Qué tal? Muchas gracias Fernando. Bueno, un placer de verdad tenerle con nosotros. Vamos a ir viendo imágenes de sus vídeos y si le parece lo comentamos. Es el último vídeo de YouTube de Infoblogger en YouTube posiblemente haya sacado uno posteriormente porque su productividad es verdaderamente asombrosa. En fin, vamos a conversar con él les aseguro que no les va a decepcionar como les digo Isaac Infoblogger lo denuncia todo. Todo lo que le parece mal que suele coincidir con todo lo que está mal. Vamos a verlo. Empezamos por Pedro, nuestro presidente de gobierno. En el gobierno de Rajoy al momento de la moción de censura no había ni un solo ministro imputado ni procesado ni condenado. Sin embargo, la sentencia de los ERE en mayor varaparo judicial a un partido político en la historia de nuestro país no afectó absolutamente nada a nuestro amado líder y él no tenía la obligación de dimitir. Más de 600 millones de los parados gastados en drogas, prostitutas, viajes, cenas de lujo, etcétera, por los que fueron condenados los dos expresidentes de la Junta de Andalucía a los que Sánchez defendió. En el caso de los EREs que comentabas tú de Manolo Chávez y de Pepe Griñán, estas dos personas que yo considero creo en su inocencia. Manolo y Pepe, don Isaac, son como coleguillas, o sea, esto es una cosa bastante ofensiva me parece. Sí, sí, bueno, ya sabemos que las contradicciones de Pedro Sánchez a lo largo de todos estos años han sido infinitas y tiene una hemeroteca posiblemente de las hemerotecas más sucias que hay de un político, pero lo de Manolo y Pepe, o sea, es ya como, claro, son mis amigos, son inocentes, no han hecho nada y luego, pum, cataplum, condena que les crió que tampoco ha sido una condena muy ejemplar que digamos, pero bueno, condenados están y nada, y Pedro Sánchez pues los defendía a capa y espada como casi todo el Partido Socialista que parece que aquí no ha ocurrido nada de los ERE y lo único que, lo más grave que pasa en España ahora es la kitchen, ¿no? Sin duda, ¿por qué se les permite todo? Bueno, porque tenemos, por desgracia, a una inmensa mayoría de medios de comunicación tapando todas las corruptelas, pero no de ahora, sino de siempre, o sea, de siempre hemos tenido unos medios de comunicación, la gran mayoría, como digo, los más media, vendidos a esta gente que lo controla absolutamente todo, controla periodistas, controla medios y bueno, y lo que no existe en los medios no existe en la opinión pública y eso es así, por eso hemos tenido este auge en los youtubers también, porque nos dedicamos también a contar todo lo que ciertos medios intentan ocultar, entonces, cuando tú quieres ocultar información al ciudadano, el ciudadano muchas veces quiere saber más y acude a los medios alternativos y por desgracia la inmensa mayoría de los ciudadanos no quieren saber más y se quedan solo en la superficie y de ahí a que se les perdone todo y puedan seguir haciendo lo que les da la gana. Eso le iba yo a preguntar precisamente que por qué ese éxito de los youtubers y de gente como usted que habla con la claridad con la que habla ya me lo ha contestado pero es que lo que vamos a ver a continuación quizá explique mejor que nada lo que está pasando en España son las imágenes de un militar reconociendo cómo el gobierno está controlando la información lo recordarán seguramente. Los famosos gráficos de los telediarios donde nos llamaban gilipollas directamente a la cara manipulando unas cifras para que se las creyeran en gente con discapacidad visual básicamente. En este por ejemplo vemos cómo cambian la leyenda del gráfico para que parezca que España cae lo mismo que Alemania cuando en realidad cae el doble este es el auténtico gráfico. Y en este otro la colosal caída del 18% del PIB la ponen a la misma altura que la caída del 2,6% del año 2009 sin contar con que el ente público se ha dedicado a contratar a todos los colaboradores de la sexta Antonio Maestre Jesús Maraña Ignacio Escolar garantizando así el pluralismo político. Bueno nos hemos colado de total realmente queríamos poner otro hemos puesto este lo aprovechamos igualmente porque estamos ante uno de los mayores escándalos de los medios de comunicación que es el que protagoniza televisión espantosa en fin en célebre confesión de su máximo responsable y asistimos a una manipulación verdaderamente prodigiosa. Bueno yo no lo llamaría prodigiosa porque está muy mal hecha muy mal hecha era irónico Sí, 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 sí se puede vamos a ver la manipulación es propia siempre de todos del gobierno de turno que está en televisión española ya estamos acostumbrados que televisión española siempre la maneja no así los sindicatos dentro de televisión española que siguen manejados siempre han estado manejados por la izquierda pero lo que es la información de los telediarios pues casi siempre la maneja el gobierno de turno pero es que yo tengo la impresión de que el partido popular lo hacía un poco mejor en plan manipular quiero decir y se notaba un poco menos pero esto ya es descarado es directamente llamar idiota al ciudadano o sea ponerme un gráfico en el que sabes perfectamente que España ha tenido el doble de caída de PIB que el resto de países que tienen al lado y cambiar la leyenda es ¿pretendes que en serio que nadie se dé cuenta de eso? o sea no sé si lo ven cuatro analfabetos pues igual es la escuela pero la inmensa mayoría de personas que ven la televisión pues saben leer creo yo yo creo que la alfabetización ha llegado a la mayoría de España creo y eso eso es una manipulación para tontos entonces lógico que la gente se está dando cuenta y por eso te digo que prodigiosa no tiene nada me parece más bien raíces de los ciudadanos o querían que la gente se diera cuenta o si no no explico no entiendo otra forma no entiendo por qué lo hacen porque ya no solo la parte de los gráficos es prácticamente la totalidad de los programas informativos de televisión española llenos hasta arriba de tertulianos con un sesgo político claro sin pluralidad política ninguna todos decantados por un lado de la balanza y todos atacando a dos partidos o sea que no sé quien se deja manipular por esta por televisión espantosa es porque quiere sinceramente la manipulación la manipulación fue tal en el caso de los gráficos que comentábamos que uno está tentado en fin en su bondad casi infinita a pensar que se puede deber quizá a incompetencia porque efectivamente es tan burdo o es tan burda la manipulación que cuesta creer que verdaderamente el fin que se persigue sea engañar porque eso no engaña a nadie claro yo me imagino en la reunión de informativos de esa mañana y claro yo no me imagino a un montón de señores sentados en una mesa vamos a poner estos gráficos a ver si cuela pero como van con eso señores claro es que tardó medio segundo aunque la gente se te da cuenta pero como esas llevamos pues desde que Pedro Sánchez está en el poder llevamos dos años con intentos de manipulaciones absurdas absurdas que no tienen ningún fin más que el de el de desprestigiar a la televisión pública que ya de por sí tenía el prestigio por los suelos desde hace muchísimos años yo creo que desde siempre nació desprestigiada ya pero últimamente ya es como es lo que digo en el vídeo en el vídeo han conseguido cargarse la reputación de Ana Blanco o sea para destruir la reputación de esa mujer es que hacía falta un Boeing 747 estrellándose en el ente público y lo han conseguido o sea son capaces de destruir cosas que parecían indestructibles pues Ana Blanco ya se acabó Ana Blanco o sea una profesional que yo la creía como la copa de un pino que ha sobrevivido a todos los gobiernos en televisión española y yo creo que a este no va a sobrevivir sinceramente o sea Ana Blanco ha acabado su carrera profesional con esta etapa si alguna vez nos conseguimos quitar a Pedro Sánchez de encima que lo dudo Sí señor yo solía decir siempre que en España solamente el corte inglés y Ana Blanco eran capaces de sobrevivir a todo lo de Ana Blanco me parece que no sé si va a acabar la legislatura de Pedro Sánchez hablábamos antes de la manipulación y aquí lo que tenemos es la confesión abierta de la manipulación por parte de un responsable del gobierno de Sánchez un responsable militar en este caso a ver si ahora lo vemos de la liga de trabajo es también no minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno bueno entre otras cosas han colocado a 800 asesores de algo tienen que vivir o sea es una cosa verdaderamente que no tiene precedentes cobrando el presupuesto colocan a los amigos tenemos a los Pepes y los Manolos y además hay la confesión por parte de un responsable de que el gobierno le ha encargado controlar la información en las redes sociales bueno es que cuanto más inútil es un gobierno necesitan más asesores eso es así cuando tú metes en el ministerio de sanidad a un filósofo y no a un médico lógicamente esa persona no tiene ni puñetera idea de medicina ni de gestión sanitaria ni nada entonces tiene que rodearse de 50.000 asesores médicos para que le digan qué tiene que hacer y ni aún así ha conseguido gestionar en condiciones porque es que dime tú qué sentido tiene meter a Salvador Illa que es filósofo cuando antes tenías a una ministra de sanidad que era médico que era Manuelisa Carcedo o sea Manuelisa Carcedo independientemente del partido del partido que sea por lo menos tenías a un ministro que era médico simplemente Pedro Sánchez se la quitó de medio y metió a Salvador Illa para cumplir la cuota del PSC eso es así así es y en lugar de cargarse a otro ministerio menos importante para cumplir esa cuota te cargas el ministerio de sanidad que yo creo que es uno de los más importantes y donde tienes que colocar a un médico y qué pasó en la crisis del Ébola en la crisis del Ébola tenías a una inútil como Ana Mato y que hizo una pésima gestión y qué pasó te la quitaste de encima o sea es que por lo menos eso se hizo bien porque quitaste a Ana Mato y al menos pusiste a gestionar a un montón de gestores digamos independientes pero aquí se ha mantenido durante toda la gestión a un señor que ha ido de desastre en desastre supuestamente respaldado por un comité de expertos que no existía que yo lo llamo el comité de espectros porque no sí, sí completamente y ya está no tiene sentido nada de lo que está ocurriendo bueno y hablando de inútiles bien pagados y sumisos usted le zumba también al señor Tezanos le da lo suyo merecidamente hay que decirlo claro y encima hoy que ha salido la nueva encuesta del CIS que hoy la encuesta del CIS vuelve a dar creo que 13 o 14 puntos por encima del PP al Partido Socialista yo hice un vídeo al principio de esta crisis de hecho creo que lo publiqué el mismo día del estado de alarma el 14 de marzo que vaticinaba que esto iba a acabar con el Partido Socialista dije si esto no acaba ya con el Partido Socialista nada va a acabar con ello y efectivamente me equivoqué no di ni una porque esto no solo no ha acabado con el Partido Socialista sino que ha salido más reforzado es que ahora mismo tiene más intención de votos según Tezanos que antes de la crisis del coronavirus entonces yo ya empiezo lo he dicho ahí en Twitter creo yo ya empiezo a creerme un poco las encuestas de Tezanos no los números en sí porque yo creo que los números sí están manipulados básicamente pero sí que el Partido Socialista seguiría ganando las elecciones y es lo preocupante que un país en el que ha pasado tantísimas cosas en tan poco tiempo un país que se va al garete directamente que dentro de 3-4 meses tendremos colas de hambre que ya las hay pero las habrá más grandes todavía que tendremos un paro que se disparará el 25 o 26% que el Partido Socialista siga ganando las elecciones eso es lo que a mí me preocupa independientemente de que los números que de Tezanos estén manipulados pero van a seguir ganando y eso es lo que yo no entiendo de este país bueno si lo entiendo porque todo tiene que ver con la manipulación mediática y al final el que controla los medios controla el voto y eso es y eso es así siempre lo será por desgracia ¿Le parece desalentador que después de efectivamente todo lo que ha pasado y que en cualquier país civilizado el Partido Socialista probablemente pasaría al grupo mixto después de su brillante gestión de la pandemia junto con Podemos que desaparecerían ¿Le parece desalentador que los números y el panorama de futuro político que seguramente nos aguarda con un Partido Socialista que probablemente no pague ni de lejos lo que tendría que pagar en las urnas? Hombre desalentador es por supuesto porque yo no me cansaré de decirlo que el Partido Socialista y el gobierno están muy tranquilos muy tranquilos y saben que pueden hacer lo que quieran por ejemplo este fin de semana se va a ir Fernando Simón a grabar con Jesús Calleja mientras está todo el mogollón que hay la fiscalía los todo lo que todo el Partido Socialista y el gobierno están muy tranquilos porque saben que van a seguir ganando elecciones y saben que van a seguir gobernando y esto es pura aritmética la derecha está sola la derecha que en este momento son Pepe y Vox nunca jamás van a llegar a 176 diputados nunca igual que PSOE y Podemos tampoco lo que pasa es que PSOE y Podemos tienen un montón de partidos pequeñitos que les complementan hasta los 176 Pepe y Vox están completamente solos y si no llegan ellos dos solos a 176 diputados no van a gobernar nunca y el Partido Socialista sabe de sobra que mientras haya una derecha dividida no se va a llegar nunca a esa mayoría absoluta así es por tanto por eso tienen esa tranquilidad de hacer lo que quieran en cada momento y de cagarle a todas las que quieran de hacer todas las corruptas las que quieran y de llevar las instituciones hasta hasta el sótano más más inmundo de la de la corrupción política porque saben que no les va a pasar factura y vamos a poner unas imágenes sobre la censura en redes sociales pero andamos ya muy mal de tiempo no obstante quiero preguntarle por ese asunto era usted también me imagino como casi todos los que consideraban que la censura en las redes sociales era algo inconcebible y sin embargo a través de todo este embrollo de las fake news lo han utilizado como excusa para controlar las redes sociales para ponerla en manos de agencias de la extrema izquierda cuya finalidad principal finalidad básica es destruir las libertades y fundamentalmente la libertad de expresión y controlar las redes sociales y ya lo están haciendo con bastante eficacia es brutal lo de las redes sociales es algo que yo no había visto nunca hasta que llegó este gobierno yo empecé en youtube en 2017 de hecho hoy precisamente hoy hace tres años de mi primer vídeo y yo esta censura brutal en las redes sociales no había visto hasta que llegó este gobierno sobre todo desde que se formó el nuevo gobierno un poco antes de la crisis sanitaria pero cuando llegó Pedro Sánchez ya se empezó a notar de hecho somos muchos los youtubers y influencers y tal que estamos agrupándonos para denunciar esto porque a mí por ejemplo me echaron de twitter a mí me expulsaron de twitter y no bueno ahora he vuelto pero bueno no voy a decir con qué nombre he vuelto porque no 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 lo diga no lo diga pero he sido fui suspendido de twitter y me trataban como un terrorista o sea no podía volver bajo ningún momento o sea me creaba otra cuenta y me la suspendían me creaba otra y me la suspendían es horroroso en facebook igual en youtube en youtube es donde tenemos un poquito más de libertad para expresarnos porque la izquierda mediática está de los nervios porque saben que youtube es la única plataforma que no son capaces de controlar entonces y es donde más difusión estamos teniendo pero en twitter por ejemplo facebook está controlado por neutral por esta gente que no nos dejan hablar o sea no nos dejan y pero bueno aún así siempre encontramos porque aunque ellos crean que no nosotros somos más listos que ellos y nosotros siempre encontramos maneras y lugares para poder decir aquello que no que no nos dejan el creador siempre es más listo que el censor de eso no tengo ninguna duda y en todo caso felicidades por su tercer aniversario por llevar estos tres años que se cumplen hoy en la pelea y por lo brillantemente que desempeña su cometido porque con gente como usted don Isaac y algunos otros que también tienen su inmenso valor de lo que están peleando en twitter y en redes sociales gracias a eso todavía alienta la libertad en España cada día más amenazada por estos grupos muchísimas gracias don Isaac por su comparecencia esta noche con nosotros muchas gracias a ti Fernando un abrazo adiós y nos despedimos con la frase del día que dice así hacer que el pueblo crea que él gobierna y se dejará gobernar es de William Penn muy buenas noches gracias 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 por ver el video.